¿Te perseguiste? ¡Uh! Puedes manejar el 3 Ven A ver A ver A grabar ¿Qué es? Sí, es re cómodo, eh Y faltan a masa, ¿qué te dejaste ahora? A ver con el quiero Ven, amiguitos, acá no Y acá, por los 3, por los 3 ¿No te loco? Sí, me loco, ¿no? No, 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 eh A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿No hay maravilla? ¿No hay maravilla? ¿No hay maravilla? ¡Se va a ser la vida!